Sabes que la rima se disfruta, no estoy acostumbrado a esto, yo lo estoy viviendo como nunca. Si nadie me para ni se me compara, cuando llego asesino siempre dispara. Hoy vengo haciendo la rima, siempre voy dejando bien a Talamara. Este quiere hablar de la Quinta Vergara, pues yo soy Enrique Iglesias porque te parto la cara. ¡Pada! Sí, 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 le parto el rostro, soy muy tosco. Un aplauso, lo aplasto como un mosco. No te voy a comer yo, eso lo reconozco. Esto es Viña del Mar y te va a devorar el monstruo. Querías rimas locales, pues grita. ¿Quieres la cita? ¿Quieres que llegue ya siempre ladita? Otra vez moviendo de lado a lado la puta manita. Voy a tirar al P8, la putiza es infinita. ¡Oh! Pum, ah, que mi campeonato no. Ey, pum, pam, es la que se detonó y retumban. ¿Quién es el que hace ese flow? Preguntan. Y la respuesta es que soy yo, yo, yo. Le pego, le pego. Con esto ya viene asesino. Ya saben qué representa en la Quinta Vergara al latino. Yo soy el mexicano, niño. Y soy como... ¡Galcopo! ¡Galcopo!